hola aquí tenéis otro que comemos en un día de invierno con frío con lluvia lo podéis hacer sin lluvia y sin frío también sí pero bueno nosotros así de eso que tienes un poco de frío y es así más acogedor es más o menos parecido a lo siempre pero son pequeñas variaciones porque solemos comer más o menos lo mismo y esperamos que os guste si os gusta ponerte like suscribiros y esta semana teníamos que hacer el vídeo de los quesos veganos que hicimos la encuesta en instagram y salió que debería ser los de quesos pero hemos tenido un problemilla en conseguir el capa carajenato y no lo hemos conseguido esta semana y la semana que viene esperamos que llegue y poder hacerlo y haremos el primer vídeo de quesos o sea que esperamos que os guste el que comemos en un día y nos vemos la semana que viene vale adiós por la mañana yo desayuno cuando hace mucho frío porrich me hago con avena avena agua si tenéis leche con leche y el sabor que queráis este me lo hice de apple pie o sea con manzanas canela mez moscada un poco de sirope de arroz y cacao nibs podéis hacer la combinación que queda y si queda bueno siempre parla como siempre desayuno tostadas calentito esto está muy bueno y un poco de vainilla como veis aquí también es un desayuno súper nutritivo y que te hace coger energías para todo el día con este frío estupendo que aún no ha llegado del todo el frío pero bueno en nuestro piso hace mucho frío de beber tenemos bueno hacemos ahora de casi todos los días porque el café claro es más excitante este té por por la mañana este rojo con chocolate está muy bueno una velita para crear ambiente cuando hace un día lluvioso sí que justo coincide lo que hace mal día y casi no entra luz natural lo de los test para comprar a granel se trata de insistir en las teterías para que os lo pongan en vuestro tarro porque a veces ponen un poco de pegas pero bueno hay que insistir y ser cabezonas porque nosotros lo hemos conseguido a base de eso para comer primero lo que habéis visto al principio era arroz y ahora después al horno vamos a poner unos nuggets que teníamos ya hechos con lo que sobra de la leche de soja de la ocara y un poco más de cosas ya haremos la receta en la web o aquí es muy sencillo podéis usar lo que queráis si tenéis ya nuggets veganos comprados pues eso y esto es un ketchup casero que hicimos rápidamente porque no nos quedaba ketchup del antiguo porque era uno que había de plástico y ya no hemos vuelto a comprar y este es salsa de tomate, especias, ajo, un poco de azúcar, sal y ya está y dejar hacer 15 minutitos y está muy bueno mucho más que el comprado y bueno luego como sabéis siempre nos gusta mucho hacer Buda Bowls que son como platos combinados pero todos de plant based y siempre ponemos algo de crudo en este caso hemos puesto pepino y tomate que aún nos quedaban de la caja que compramos semanalmente que esta semana no se nos ha olvidado y aguacate sí, es básicamente las cosas que teníamos medio pochas en la nevera sí, un poco de sobras, es un poco de sobras y bueno y los nuggets también ya estaban hechos y lo único que sí que hicimos fue el hummus que teníamos un poco de garbanzos ya cocidos y en un momento pues lo hacemos siempre en casa y estos son dos alcachofas que teníamos también de otro día corazoncitos y las hicimos con los nuggets, las recalentamos la verdad que estos bowls nos van súper bien a nosotras y como sabéis ya compartimos el plato que se ha hecho famoso sí que compartamos el plato y bueno pues y el ketchup estaba muy bueno y estos nuggets entran muy bien tenemos que poner la receta que es una cosa rara pero está muy buena y encima aprovechas sobras vais a flipar de lo bueno que está mira mía en cámara lenta coge y lo pone y esto es bueno, es la merienda normalmente comemos algo pero ese día teníamos mucha prisa no teníamos ganas e hicimos un té de limón que está muy bueno que encima es de rooibos que no tiene teína y así no acabas por la noche hecho un loco y un estérico esto es la cena y bueno fue como un poco un guiso así improvisado también con lo que teníamos por casa un poco de patata, cebolla y ajo y especias y algunas hiervillas que colgamos por ahí arriba para que se mantengan mejor si eso es laurel que venía con la caja que le pedimos cada semana y ñora, esto es carne de ñora y bueno pues si hicimos un poco de guiso con garbanzos primero lo pasáis un poco con aceite y cuando ya veis que están pelín hechos y ya coge un poco de olor las especias le ponéis agua y en este caso nosotros usamos garbanzos comprados y bueno esto es levadura nutricional que siempre da mucho sabor a guisos, sopas o que queráis es un buen sustituto para lo que es el caldo para el caldo vegetal ya he comprado las pastillas de caldo vegetal y si podéis hacer un caldo casero de vegetales pues mucho mejor porque lo tengáis y los garbanzos son comprados en tarro de cristal ecológicos porque los que no son ecológicos vienen con unos E que son muy tóxicos así que os recomiendo que compréis ecológicos que compréis solo miréis que ponga agua y sal porque si ponen es malamente y si tenéis algún truco para cocer los garbanzos no os lo decís porque es la única legumbre que no cocemos los ojos en casa porque siempre nos queda dura si, nos la conseguimos pillar el truquillo este calentito esto por la noche o por el día o si lo tenéis en la nevera entra super bien muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene